Hemos pasado su música muchísimas veces y es la primera vez que tengo la oportunidad de charlar con ella virtualmente a la distancia. Es un placer. Olga Tañón, bienvenida a CM. Walter, gracias. Gracias por la oportunidad, gracias por difundir mi música y qué bueno, qué bueno, porque está duro que tú digas, ay, ¿quién hay que poner a esta mujer? Y ni siquiera la conozco, no puede ser. Así que por fin. Pero sos un ícono de la música latina, de esas primeras mujeres que han hecho mucho por la música en nuestro idioma en estos tiempos en los que nuestra música, nuestro género latino está conquistando el planeta. Bueno, tratamos por lo menos, tratamos por lo menos y lo importante es hacer música, hacer lo que a uno le gusta porque la realidad es que cuando se hace música y se hace por obligación no sabe tan rico como cuando se hace cuando uno lo hace porque le gusta. Bueno, pero abrieron el camino e inspiraron a muchos, inclusive a las nuevas generaciones también. Eso lo sabés y lo tenés claro. No, bueno, por lo menos la que se haya inspirado con uno, gracias. Gracias, qué bueno, qué chévere. Porque hacía mucha falta, mucha mujer, aunque la mujer siempre ha existido y ha existido mucho el talento, lo que faltaba eran las oportunidades y la exposición, ¿no? Y gracias se dio y yo estoy más que feliz de cada día ver más mujeres en todos los géneros musicales. Estás presentando un nuevo EP, un nuevo álbum, que es el número 15 en tu carrera. Sí, más o menos el número 15. Aparte de todas las cosas que saco, obviamente, digitalmente, ¿no? Pero estoy bien feliz, estoy bien contenta porque antes de ser yo, pues una mujer que canta música tropical, siempre fui una mujer que toda mi vida escucho en mi vida, pues tanto a primero Gardel como a Rocío Durcal, etc. O sea, en mi casa lo que se escuchaba era eso. Únicamente Gardel por parte de mi papá. Y luego, pues obviamente, las mujeres españolas como Rocío Durcal, Rocío Durado, etc. Entonces, primero la baladista que poder ser cantante de música tropical. ¿Y te gusta el tango? ¿Cantaste tango? ¿Pensás grabar algún tango alguna vez? Bueno, quiero concederle el sueño a mi papá, aunque no lo hice en mi vida, pero se la canté mil veces, que era por lo menos hacer la comparsita, pero hay muchos tangos, o sea, como te digo, yo me crié con tangos en casa y con un cuadro de Gardel en el pasillo de mi casa por un montón de años que le decía, niño, papi, has sacado el cuadro de Jesús y has puesto un cuadro de Carlos Gardel ahí, chico, cambias uno por el otro, ¿cómo se te ocurre? Pero dijo, no, 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 esto es una pintura de Gardel que me han regalado, entonces hay que ponerla ahí, imagínate. Y hay nuevo disco, Senderos de Amor. Senderos de Amor es un disco que hice con mucho, mucho cariño en el medio de la pandemia y fue muy loco porque hasta apareció un tema que había yo escrito y tenía, tú sabes, cuando uno agarra los teléfonos que ya no los usan más, pero no lo devuelves o no lo vacías, lo dejas y lo pones en una gaveta. Y ahí había una canción que yo había escrito que iba a hacer cuando iba a hacer la producción con Juan Gabriel y hasta esa sacamos para hacerla en este disco, o sea, todos los temitas tienen como que su historia, de lo que sí ha hecho en este disco, pero tiene contenido lindo porque va desde el amor hasta el desamor, pero todo es a base de eso, amor no solamente a la gente que amas como pareja, sino también a alguien que se te va. En este sentido yo siempre se lo he dedicado a mi mamá porque se fue cuando menos lo esperaba, entonces ha sido una cosa bien linda. Sobre todo en este tiempo recién hablabas de un disco hecho en pandemia, cómo la atravesaste, cómo te pegó, porque la industria en la que nosotros somos parte es como la más golpeada, alejarnos de los escenarios, de la gente, del público, ustedes que viven en aviones, en hoteles, visitando ciudades, llevando su arte y ahora no poder hacerlo. No, para mí, para mí por lo menos no fue tan duro porque yo vivo en un espacio grande, un espacio grande de una finca que podía salir y podía gritar si tenía que irme a la otra orilla a gritar, decir, Dios mío, ¿cuándo se va a arreglar esto y cuándo la gente va a agarrar cabeza y a portarse bien? ¿Entiendes? Porque obviamente nosotros tenemos que cuidar a los demás y en el caso de nosotros, pues nuestra hija y su condición decía, por menos vamos a salir. Y me daba mucha gracia porque la gente decía, claro, porque ustedes son artistas, se pueden quedar en su casa, no, es porque no hay trabajo. O sea, vamos, hasta el día de hoy, o sea, se está comenzando a abrir, pero se le está pidiendo también a la gente que se cuiden, ¿entiendes? Entonces, la pasamos yo en el caso que yo digo, yo no me puedo quejar, ¿por qué? Porque yo hice todo lo posible para no pasarla tan mal, para no victimizarme o para no echarle la culpa a la pandemia, porque si también, tras de que tienes que estar aquí todos los días, o sea, si vamos a echarle la culpa, entonces terminas en depresión como terminó tanta y tanta gente, ¿entiendes? Entonces yo dije, pues ¿sabes qué? Vamos a agarrarnos unas buenas vacaciones, entre comillas, porque trabajé igual, o sea, trabajé produciendo, sintiendo, etcétera. Pero a mí me encanta ser mamá, yo cocino tres veces al día, atiendo a mi marido, atiendo a mis hijos, llevo a la escuela, traigo de la escuela, o sea, de todo un poco limpio, porque no tenía la persona que me ayudaba en la casa en un momento. Le dije, ¿sabes qué? Tampoco a ti te quiero aquí, no quiero a nadie, por un montón de meses. Y me encantó, porque en mi casa yo lo sé hacer todo, porque lo aprendí a hacer todo en mi hogar. Cuando me criaba en Puerto Rico, no había nadie que ayudara en la casa. Entonces yo dije, bueno, pues señoras y señores, a lavar, a planchar, a hacer de todo. Y no me sentí mal, al contrario. Yo creo que conocí mucho más a mis hijos adolescentes, ¿entiendes? Que también es tan importante que llegó un momento que también nos enfrentamos, porque uno estaba en un equipo de baloncesto y no pudo ir, todo por respetar la salud de su hermana, porque también se ponen las cosas un poquito. Pero llegamos a internarnos todos y entender que también hay prioridades en la vida y que el amor por encima del deporte, de otras cosas. Y a mí me benefició, chico. Conocí, como te digo, conocí mucho más a mis hijos e hice muchas de las cosas que yo anhelaba hacer por mucho tiempo. Yo llevo desde mis 18 años trabajando y trabajando duro, duro, duro. Y yo que tengo 19 ahora, han sido muchos años de trabajo, como digo yo, cuando decís la edad que tengo, porque ya todo el mundo la sabe. ¿Qué relación con Argentina? Yo, perdón que no sé, pero ¿has estado en Argentina? ¿Has venido de concierto alguna vez? ¿En tu historia? Estuve una vez cantando, estuve una vez cantando. Fui muchas veces a hacer promoción y de las cosas más lindas, aparte de hacer promoción en mi carrera en Argentina, de lo que más me gustó fue que le pude hacer realidad el deseo de mi papá de poder visitar la tumba de Carlos Gardel. Cuando estaba vivo papá, me lo llevé y me lo llevé a todos los lugares emblemáticos donde era el tango, la casa del tango, o sea, la casa de Carlos, la tumba de Carlos, lo llevé a Uruguay. O sea, hice un viaje maravilloso y me aproveché de hacer promociones en Argentina para luego llevar a papá. Quiero haberte conocido, haber tenido el tiempito para charlar. Bueno, ojalá pronto puedas volver a Argentina, que vengas a promocionar algo, pero también a disfrutar de la vida y a recorrer este país que es muy bonito y que sabe que tenés muchos fanáticos en nuestro país que te siguen a la distancia y que están pendientes de lo que hagas. Así que un placer enorme, somos CM y me gustaría que te despidas del público de Argentina y del mundo porque viste que con las redes llegás a cualquier rincón del planeta. Claro, Walter, gracias y a toda la gente de CM, muchísimas gracias por la oportunidad de tenerme teniendo tantas y tantas opciones en el mundo para poder entrevistar. Te agradezco de todo corazón la oportunidad, espero verte pronto y bueno, espero que os guste el nuevo disco Senderos de Amor.